Robert, desde que fuiste jugador y pasaste por esa institución, creo que por más que se lo proponga un cuerpo técnico con sus jugadores, es imposible no escuchar el entorno. Somos seres sociables que siempre nos preocupa la opinión que tenga de nosotros, en mayor o menor medida, los más cercanos, ¿no? Pero el entorno, el periodismo, genera críticas, genera reflexiones, bien intencionadas, mal intencionadas, de todo hay. ¿Qué es lo que tú haces con el plantel? ¿Le pides en particular no escuchen, no vean, no oigan? O entre ustedes platican y dicen, bueno, vamos a darle a cada quien, dependiendo de sus antecedentes, la importancia. Es bien difícil ese tema. Yo creo que tú te has dado cuenta que en Cruz Azul, los jugadores como que algo les pasa, ¿no? Llegan y de pronto, no todos, pero de pronto, no sé si se meten a ese influjo, a esas cargas que de pronto hacen que, dices, oye, este jugador, ¿por qué ejecutaba tan bien? Y ahora se ha perdido un poco en el criterio y en su capacidad. Primero, hay jugadores para selección, hay jugadores para equipos grandes, donde la presión y donde la responsabilidad siempre apunta a salir campeón. Hay jugadores donde juegan bien en equipos donde están en mitad de tabla. Hay jugadores donde les gusta el estar, o les ha tocado estar en equipos donde siempre están peleando el descenso. Entonces, el poder manejar eso está en la elección de ellos, ¿no? En la directiva y el entrenador, el cuerpo técnico, en elegir los jugadores que, cuando tienes la posibilidad de elegir, de que estén en tu equipo, estén preparados para cada tipo de circunstancias, para cada tipo de situaciones que toca vivir. En este club y en este equipo, los muchachos están preparados para, y saben que este equipo tiene que ser protagonista, no solamente de local, sino de visitante, que sale a proponer de visitante como sale a proponer de local. Entonces, el que no entienda eso no está para estar en este club, no está para estar en este tipo de institución. Y para asumir esa responsabilidad y ese reto. Saber que al llegar a Cruz Azul, hay muchos años que hoy estamos cargando, que trato de que esa mochila que se está cargando de tantos años, 20 y tantos años de que no se sale campeón, sea lo más ligero y lo más liviano. Y si la podemos dejar a un lado, cada vez que entramos al campo sería lo ideal. Y eso es lo que intentamos hacer. Intentamos extraernos de las redes sociales, de todo el entorno periodístico, de todo lo que involucra alrededor del club, porque es imposible dejar contentos a todos, y sabemos que hay críticas de todo tipo, porque es un club muy mediático, y lo entendemos. Y es una gran afición en la que hay, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Me refiero principalmente a la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, sabemos todo eso, lo tenemos, pero lo tenemos que hacer de lado, así como cuando de jugador, Javier, entras al campo y lo único que prestas atención es lo que está en el once que está enfrente, lo que tienes que hacer tú dentro del campo, y nada más. Y te tratas de extraer de todo el entorno para que no te paralice, para que no te arrote, para que no te distraiga, porque sí, si te pones a ver todo eso, todo lo que hay alrededor, te pierdes y dejas de hacer cosas que te quita el tiempo, empiezas a ocuparte de otras cosas, y más hoy que las redes sociales están tan al alcance de la mano del jugador. Hay tanta gente que se esconde detrás de un Twitter por nomás crear protagonismo o que lanza calumnias, lanzan opiniones sin fundamentos, y como están detrás de una cuenta de Twitter, la ven con tanta facilidad y no saben lo que pueden lastimar. Entonces, en lo personal, y me imagino que también los jugadores, eso queda desechado en automático. Cuando tú recibes un análisis, una crítica en base a un análisis, y es positiva, y por más que no te guste, es la realidad, pues la asumes y la tomas, o la dejas, pero por lo menos la analizas. Cuando ya ves que no hay una crítica, que no hay fundamento, que no hay conocimiento, cuando nunca han pisado un entrenamiento, cuando no conocen a un jugador, cuando les cambian los nombres, y tú criticas a alguien así, sin fundamento, eso ya no se vale, porque ya ves la malintención, entonces directamente los desechas. Pero son los tiempos que nos está tocando vivir. Antes, cuando me tocaba a mí ser jugador, me tocó ser jugador, no teníamos. Nosotros para vernos los goles teníamos que esperar el fin de semana y ver, no, dos o tres programas nada más. Hoy termina el partido y le estás viendo cómo la arraste, cómo la fallaste, cómo la metiste, terminando el partido, sin haberte terminado de cambiar. Entonces, es tanta la velocidad que hoy se juega, que hoy se vive. Entonces, es impresionante el poder asimilarlo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!